Una inédita iniciativa para favorecer a los adultos mayores presentó el candidato a diputado por el Distrito 57 de Renovación Nacional Luis Más Ferrer, quien propone entregar un bono especial a los abuelitos que ejercen como apoderados de sus nietos. Políticas públicas en favor de los adultos mayores. Son innumerables los casos de abuelitos y abuelitas que hoy día, por amor, por cariño, están a cargo de sus nietos. Por distintas razones, porque los papás se separaron, porque los padres están inmersos en el mundo laboral, no pueden cumplir con la obligación de educar, cuidar a sus respectivos hijos. Y esas tareas están siendo asumidas por los abuelitos y las abuelitas con mucho cariño, que llevan a los niños al colegio, le enseñan valores como la puntualidad, el respeto, la limpieza, el cumplimiento de las tareas, definir las horas de juego, etc. Soy de aquellos que creen que el Estado debe apoyar con políticas públicas, con bonos, para que los abuelitos y las abuelitas, los adultos mayores, que actúen como apoderados de sus nietos, puedan tener un apoyo estatal en estas tareas. El abogado agregó que hoy la presencia de los adultos mayores como apoderados es una realidad innegable, y que los motivos generalmente tienen relación con el trabajo de los padres. Esto es una realidad nacional, y en el distrito Portomón, Calbuco, Maullín y Cochamón no escapan a ello. Evidentemente en cada una de las comunas vemos siempre, y con mucha emoción, nos escuchan los adultos mayores cuando planteamos esto, porque ven que en este testimonio, en esta declaración, se está reconociendo, y se está recogiendo una realidad que ha estado oculta, y que hoy día se está levantando en el debate público. Maferrer reiteró la necesidad de apoyar a los adultos mayores y reconocer la labor que continúan ejerciendo al apoyar a criar a sus nietos, y que hoy carecen de reales beneficios como una mejor prestación de salud y mejoras en sus pensiones.